El Papa Juan Pablo II Beatifica a un matrimonio El 21 de octubre del año 2001 Los esposos Luis y María El camino de santidad Recorrido juntos como matrimonio Es posible y debe ser nuestro ideal Juntos de la mano en el camino Lleguemos unidos al final Somos un solo cuerpo Y sin la mano de Jesús no somos más Ofrezcamos el día Juntos Comencemos ahora El proyecto matrimonio De la mano de Jesús brillará Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Ir de la mano en el camino No es tan sencillo Amar implica sacrificio Y compartir cada oración Ofrezcamos el día Ofrezcamos el día Juntos Comencemos ahora El proyecto matrimonio De la mano de Jesús brillará Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Santificarnos en pareja Santificarnos en pareja Santificarnos en pareja Gracias por ver el video.